Un nuevo procedimiento de captura por el delito de tráfico de estupefacientes se llevó a cabo en el Parque Carlos Albán del Barrio Bolívar de Popayán. Cámara del Circuito Cerrado de Televisión, operada desde el Centro Automático del Despacho de la Policía Metropolitana de Popayán, lograron captar el actual delictivo de un ciudadano que en la plena luz del día comercializaba sustancias psicoactivas en la modalidad de microtráfico. El implicado le fueron incautados 40 cigarrillos de marihuana y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito mencionado. Gracias por ver el video.